Tenemos una figura con tres vistas y está formado por tres circunferencias. Entonces dibujamos la planta con sus divisiones en los cuatro cuadrantes. Ahora tenemos aquí el alzado, queremos hacer el eje. Y lo mismo aquí, parece que era esta. Marcamos aquí el eje, y por tanto el otro eje vendrá por aquí. Y volvemos a marcar la misma circunferencia. Y tenemos las tres vistas de... realmente no es un objeto, son tres. Entonces se trata de descifrar qué objeto es o qué objeto son. O sea, sería una figura que he marcado los ejes, pero ahora marco las divisiones. Realmente estas líneas existen. Existe esta línea, esta, y ahora mismo existe esta, y esta, y esta. O sea que hacemos circunferencias divididas en cuatro partes iguales, con ángulos de 90 grados. Bueno, entonces, ¿qué figura sería la que tiene estas tres vistas? Bueno, nos dicen que realmente son tres piezas, con lo cual nos facilitan las cosas. Entonces, como siempre, dibujamos en el espacio. Tenemos aquí una circunferencia, tenemos aquí otra. Estas deben tener esta misma dimensión, y lo mismo. Esta de aquí, y esta de aquí, deben estar inscritas en cuadriláteros acotados por estas direcciones. Con lo cual hacemos la tercera. Bueno, pues esas son las tres proyecciones. Eso quiere decir que aquí todo semeja a ser una esfera, ¿no? De manera que el contorno de cada circunferencia, que deberán ser todas del mismo tamaño, como vemos ahí, genera aquí, vendría como si fueran tres cilindros que son circunscritos a la esfera. Entonces, ya cogemos la esfera, que vendrá definida por una circunferencia, con cilindros tangentes a la misma, ¿no? Vamos a coger esta mejor. Entonces, tenemos aquí la esfera, y pensamos en los tres cilindros circunscritos a la misma, ¿no? Entonces, ahí los tenemos, siguiendo las direcciones de los ejes. Esa nos queda un poco grande, entonces la hacemos algo más pequeña. Entonces, tenemos ahí una circunferencia, aquí otra. Y aquí la tercera. Entonces, nos imaginamos un cilindro, otro cilindro. El último cilindro, aquí también circunscrito, cuyas intersecciones de nuestros cilindros en contornos, y giramos los cilindros en muchas direcciones, siempre generan ahí la esfera, ¿no? Pero resulta que aquí hay una línea, ¿no? Entonces, esta circunferencia tiene estos dos ejes. Esta también tiene los dos ejes, horizontal y vertical, y esta también. Bueno, eso quiere decir que ya hay un plano que la corta por la mitad, el ecuador de esa esfera, ¿no? Entonces, ya podemos coger una plantilla de elipse, si estamos en isometría. Con lo cual, esta elipse nos valdrá para hacer esa sección meridiana. Sería el ecuador de la esfera, para entenderlo. Corresponde a esta línea. Y ahora tenemos esta, que se corresponde con esta. Con lo cual, esa misma elipse, esta nos queda un poco grande. Cogimos esta. Bueno, pues servirá también para esto, ¿no? Entonces, ya podemos coger aquí. Esa elipse será paralela a esta. Vamos a coger mejor la grande. Y tendrá que tener el eje menor perpendicular. A ver, tendrá que tener el eje mayor perpendicular a este. Y la otra, pues también será susimétrica respecto a un eje vertical imaginario. Que pasa por los polos de la esfera. Y tendrá también el eje mayor perpendicular a este eje. Si estamos en isométrica. Con lo cual, ya tenemos ahí la figura formada por una esfera dividida en ocho trozos iguales. Pero, si son ocho trozos iguales, vale, ahí tenemos la unión. Pero, para que se vean estas líneas, ya que si los ocho trozos estaban juntos, pues no produciría estas líneas. Entonces, hago aquí las intersecciones, quito este octavo y dejo ahí el hueco. Y hago lo mismo, de manera que siempre, donde tengo una hueca, tengo al lado una sólida, alternando siempre. Bueno, completamos, entonces tendremos esto, sólido, hueco, sólido, hueco, ahí detrás. Y aquí abajo, al contrario. O sea que esta nos va a quedar aquí, sólida, sólida, hueca. Con lo cual le podemos dar un tono. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este trozo que proyecta aquí su sombra. Y aquí tenemos el trozo de sector esférico. Lo mismo aquí, vamos a poner algo de sombra de este lado. Y este trozo aquí. De manera que siempre, sólido, sólido, uno frente a otro y hueco, frente a hueco. Y lo mismo aquí, hueco, frente a hueco y sólido, allí detrás, frente a sólido. Con lo cual, efectivamente, estos dos aquí, estos dos debajo, provocan estas tres vistas. Entonces tenemos ahí, ya, la sombra que provoca. Y aquí, con el fundido del contorno de la esfera. Y lo mismo aquí. Nos ponemos aquí, la sombra y el fundido. Lo mismo aquí. Fundido. Bueno, con lo cual ya la tendríamos completa, ¿no? Bueno, pues realmente, estos dos trozos esféricos, estos sectores, serían A y B. Lo demás, hueco. O sea que este y este no existirían. Ahora tenemos ahí enfrente hueco y sólido. O sea que tenemos este, le llamamos B. B. Y aquí, hueco. Es este plano, ¿no? O sea, este plano que provoca aquí esta intersección, ¿no? Entonces sería el hueco aquí, ¿no? Mientras que la parte esta es sólida. Vamos a llamarle C. Y esta de aquí es hueca. Y ahí enfrente tenemos esto, que es sólido. Como vemos ahí es el A. Esto es hueco. Por debajo esto le llamamos el C. Y aquí enfrente será hueco. Con lo cual queda ya todo perfectamente definido. Y efectivamente, esa es una solución válida a esto. Bueno, entonces habría que quitar esta línea y habría que quitar esto. No se vería ninguna de estas tres líneas. Y si se vería, pues todo esto por aquí. Esto está el contorno, etc. Y sistepa. . Ya. Y si meterá. Gracias.